París no está vacío Christopher Córdoba Para Atiats Nota al lector Mis pensamientos van con todos los que han sido invadidos por el dolor del gran confinamiento Sea en la forma de la tristeza del aislamiento, la violencia de la enfermedad, la falta de oportunidades o la ausencia de esperanza Continúa leyendo, no dejes que la ligereza o el peso de una parte del libro te distraiga demasiado Lo hice muy corto para que puedas leerlo en unos minutos Cuando termines de leerlo, sonreiré contigo y celebraré tu camino hacia la plenitud interior A partir de tu propia versión del 2020 París, Francia, noviembre 2020 Capítulo 1 Al exterior Las sillas Parece que les falta algo a las sillas parisinas Las calles No hace mucho el mundo era diferente En este momento, en ausencia de los humanos, las puertas y las ventanas se hacen guiños entre ellas de lado a lado de las calles En ausencia de los humanos, las luces verdes y rojas de los semáforos se sienten inútiles Los pasos peatonales están ociosos Aún la belleza de París está ociosa Pero hay peores cosas que la ociosidad Lo que realmente me aturde Es la tristeza casi invisible Que vive día y noche en la esquina Y siempre, al lado del hombre, está la sombra a la que él le habla todo el tiempo Como muchos más Él no se puede confinar en su casa Pues ya está en su casa Justo ahí Bajo este cielo gris compartido La Fonde Historia de una revuelta Dicen que el rey no duerme bien estos días Dicen que está nervioso Le aconsejan que no camine cerca de las ventanas del palacio Quiere ver lo que pasa afuera El rey está confundido La revuelta comenzó en marzo Ya estamos en noviembre Y la segunda ola llega justo Cuando él pensaba que Richelieu y Mazaran Tenían todo bajo control El silencio y el vacío golpean las puertas del palacio La ausencia física de personas No hace que esta horda sea menos terrible La muchedumbre se refuerza cada minuto Y sus voces se escuchan a través del silencio denso El clamor es doloroso El rey está perturbado Implora el fin de la revuelta Una tormenta Se forma en los patios vacíos La duda Alguien me dijo Duda de ti mismo Pero no por mucho tiempo Antes creía que lograr cosas Solo era posible con un espíritu libre de dudas Al decir lograr Me refiero a terminar lo que se ha empezado Y no solamente cosas dignas de un lugar en la historia Sino realmente cualquier cosa Que tenga un cierto valor en nuestras vidas En un mundo que parece a veces Lleno de piezas faltantes Es lógico Que lograr terminar procesos Nos dé una cierta tranquilidad Para ser honestos A veces terminar procesos También puede dar miedo Es un error Creer que los grandes logros Están libres de duda Que las mujeres y los hombres Que han hecho avanzar a una ciudad A un país O a toda la humanidad Nunca tuvieron miedo de equivocarse Absurdo Ahora sé Que todas las grandes cosas Nacen de una duda O se mejoran Con una duda Tomemos como ejemplo La torre de la próxima página O consideremos Esta fachada Para una iglesia católica O pensemos En lo que significó Destruir una ciudad medieval Entera Para hacer avenidas más grandes Los monumentos Sin personas Llevan a todo testigo A un nuevo nivel de duda Más allá De la sorpresa Y hasta el miedo Que provocan Nos preguntamos Enseguida Sobre su razón de ser Su función Y los raros Que son sin humanos Nos preguntamos Sobre nuestra propia Escala minúscula En presencia de gigantes Que han visto todo Y que tienen la necesidad De contarnos cosas No contar historias Para ellos Significa Volverse solo Piedras Y metal ¿Quién imagina hoy Los monumentos De nuestra época? ¿A quién Le estamos dejando Esa responsabilidad? ¿Quién duda En este momento Si se debe seguir O romper una tradición? ¿Quién está modelando El mundo del mañana? ¿Dónde están? ¿Cuáles son sus dudas? Espero que tengan Enormes dudas Que les ayuden A encontrar un propósito Y espero Que encuentren El valor Para crear cosas Extraordinarias El lugar Que ya estaba vacío Después de haber Acompañado Tantas veces A héroes Y poetas El camino Que las musas Conocen de memoria Es el que va Del cementerio Perlachés A los campos Elicios Capítulo 2 Al interior El poema Del hotel Maxolier A esta altura Del año Hace 121 años Oscar Habitaba En el último piso De este edificio Contrario A los instintos De todo devoto De San Oscar No me di cuenta Hasta que me lo dijeron Estoy confinado En esta habitación Leyendo las noticias Y esperando lo mejor No puedo dormir En la noche Y estoy inquieto En el día Escribo sin parar Afuera París atraviesa Un sueño extraño Un sueño sin personas Uno que nadie creería Decidí quedarme En París Aún después Del anuncio Del segundo confinamiento Elegí dejar De preocuparme Y retirarme En mi mente No estoy solo Dumas Y Yuxenag Me acompañan Durante estos días Las pocas panaderías Abiertas Son un oasis De civilización Escribirse Vuelve cada vez más Un reflejo Es una parte De mi ser Que se defiende De las noticias Y del estrés Que traen Estos días Algo está surgiendo Algo se está revelando Que la paz sea Con San Oscar Nos trajo El retrato más sincero De Jesús En The Profundis Y nos dio Los comentarios ingeniosos De la tía Augusta Nos mostró La tristeza de Grey Y la increíble Serenata A Helena de Troya Los besos Los besos en su tumba Son un signo De gratitud Y las rosas Son ofrendas Como en un altar Brindo por el hombre Que está en el último piso Por el genio Del último piso Por la leyenda Del último piso Y llévanos A la tentación Pues tú nos dijiste Que era la única forma De lidiar con ella La importancia De una ventana Cuando pasamos Mucho tiempo Al interior Nuestra mente Encuentra las cosas Más curiosas Por ejemplo Podemos constatar Que las ventanas Son importantes Plenitud Ya no entiendo El concepto del tiempo Supongo que tengo una idea Sí Sé dónde buscar Información precisa Sobre el tema Pero ¿Qué significa Todo eso? El tiempo es una línea Un círculo Una nube Y una esfera Al mismo tiempo El tiempo ya no es Un tema que me interesa Y eso es mucho decir Pues era algo Que me apasionaba antes Era bueno en ese campo Era un profesional Era un maestro Del uso de mi tiempo Y un juez del uso Que los otros Tenían de él Mi vida estaba Alegremente dividida En fuentes de felicidad Llamadas calendarios La verdad Estoy cansado De buscar certeza En 2020 Este año Simplemente No la produjeron Los inventarios Ya desaparecieron Puede ser Que haya El año próximo Para ser honesto Y puede ser Que pronto Me atormenta El haberlo dicho No sé Si compraré certeza Una vez que esté De nuevo en el mercado La certeza Podría también Ser un lujo Del pasado O aún Una medicina Una de esas pastillas Que tenía sentido Usar antes Pero que los doctores Ya no aconsejan Que es estable En el mundo De cualquier manera Las mujeres Y los hombres Más sabios Que conozco Ya superaron La necesidad De certeza Una amiga Me acaba de decir Que es el movimiento Lo que hace Que la esperanza Nazca Y ahora le creo En este momento Todo lo que deseo Es que aquellos Que sufren más En el aislamiento Encuentren la paz Que necesiten O el pan Que necesiten O el aliento Que necesiten O la esperanza Que necesiten Del dolor Nacerá la conciencia De la soledad Vendrá la compasión De la muerte Vendrá La apreciación De la vida Y puede ser Que también Del vasto Vacío Surja La plenitud interior Tranquil Todo lo queruktúr En el 2 Odislar Conciencia Y que hullad De